¿Aún no te sabes ese tren de salsa? Hoy te lo enseño muy fácil. Da tres saltos hacia la derecha. Uno, dos, tres. Ahora, con el talón vas a ir hacia adelante como apagando un cigarrillo. Y al mismo tiempo que haces esto hacia afuera, vas a pasar el pie que tienes atrás hacia el lado. Entonces, talón, pasa el pie. Ok, de acá levantas la rodilla y como que te giras un poquito hasta acá. De acá la pierna que tienes arriba va a deslizar. Dejando la otra bien estirada para que le dé un toque más cool. De acá, en un saltito vas a volver a este. Pero tiene que ser en un tiempo y súper rápido. Y vuelves. Otra vez. Y uno y vuelvo. Un poco más rápido. Y uno y vuelvo. Y de acá vas a abrir las rodillas y vas a hacer como hacia afuera un tambaleo. Un acá. Y una onda desde abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Entonces, llega hacia el centro. Abre rodillas, las tambaleas y arriba. Y de acá solamente queda hacer pasitos de salsa. Puedes hacer el lateral al lado. Paso al centro. Junto. Y al lado. Paso al centro. Junto. Y un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos todo bien lento. Entonces, tres saltos a la derecha. Un, dos, tres. Con talón. Pasa al otro lado. Y rodilla arriba. Pum. Misma pierna. Desliza. Estira la que se queda. En un solo salto. Un, y, junto. Ahora rodillas y onda. Pum. Y salsa. Abro y junto. Abro centro y junto. Un poco más rápido. Siete, ocho. Y un, dos, tres. Caca. Ja. Para, pa. Caraca. No me importa. No llores. No. Eso. A tiempo de la música. Siete, ocho. Y para, ra. Caca. Ja. Para, pa. Caraca. No me importa. Ya no llores. No me importa tu pasado. Muy bien. Bye. Chao. No. 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 No.